Otras 5 noticias random de hoy Se filtraron los Funko Pop de la película de Flash En los cuales podemos ver nuevamente a Dark Flash Quien será el villeno de la película También aparece Wonder Woman, el General Azot, el Batman de Ben Affleck Y Michael Keaton y de esta manera se empieza a confirmar Las filtraciones que habían salido a la luz hace unos meses Oh my god, esto va a ser épico Papus Un nuevo report indica que Nintendo, Xbox y Playstation Tendrían ausencia en el E3 2023 Pues recordemos que desde hace varios años Estas empresas ya tenían sus propios eventos individuales Donde revelaban sus próximos proyectos y juegos En los que están trabajando Guillermo del Toro ya reveló que su próximo proyecto Stop Motion es la adaptación del gigante enterrado De Kazui Shiguro Pues actualmente se encuentra co-escribiendo el guion junto a Dennis Kelly Igualmente del Toro confirmó que primero estrenará Una película live action y en aproximadamente Dos años empezará la producción de su nuevo proyecto Stop Motion Tenemos una nueva imagen Desde el set de filmación de The Voice temporada 4 Donde podemos ver a Hyugi cubierto de sangre Así como la cuenta de Amazon del Reino Unido Comentó sobre la publicación que no sería una temporada de The Voice Sin un nuevo trauma para el personaje Lo que algunos usuarios ya especulan que se trata de la muerte del padre de Hyugi Tenemos nuevas imágenes de John Wick 4 desde la revista Total Film Espechísimo low Cristóbal 85 85 86 180 88 ¡Gracias!